Muy buenas tardes, querido estudiante Miguel Ángel. Muchas gracias por ese mensaje tan bonito que me envió el Día del Maestro. Espero que estés bien en casa, saludes a tu mamita y a las personas de tu familia. Me alegra mucho que estés haciendo los ejercicios, todas estas rutinas con mucho cariño para usted, Miguel Ángel. Entonces, el día de hoy vamos a hacer otra rutina de ejercicio, lo debes hacer con mucho juicio y fundamento. Y recuerda ir al foro a participar en la plataforma Star Room. Entonces, Miguel Ángel, iniciamos con respiración. Trabaja siempre la respiración. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ejercicios de calentamiento de brazos. Entonces, hago lo siguiente para calentar brazos. Subo, despacio, hágalos despacio, no necesitas correr. Y maneja siempre la respiración. Uno, dos. Uno, dos. Eso, muevemos los brazos, las manos, las abro, las cierro. Ahora, si cierras manos, mueve los dedos. Eso, como si fueras a atrapar algo. Las palmas. Muy bien, Miguel. Lo estás haciendo muy bien. Él es un niño muy inteligente. Él es un niño con muchas capacidades. Él es un ejemplo de vida para todos nosotros. Eso, muy bien. Ahora hago lo siguiente. Estiro. Calentado. Hago como si fuera un avión. Eso. Muy bien. Muevo los brazos arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Aguesto. Eso. Con la nariz. Eso. Respiro. Muy bien. Uno. Dos. Muevo hombros. Despacio. Tú vas a hacer muchas repeticiones. Mueve la cabecita de un lado a otro. Despacio para que no te vayas a lesionar. Eso. Tras. Bien. A los lados. Abajo. A los lados. Tú lo vas a hacer más despacio que yo. Porque como estamos grabando un video, necesita quedar liviano. Te lo vas a hacer más rápido. Vas a conseguir un palito un poco más corto que este. ¿No? Le vas a decir a tu mamita que te consiga un palito. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Lo pongo adelante y hago. Ese es el primer ejercicio. Eso. No lo vayas a dejar caer, Miguel. Hágalo despacio. Eso. Vamos a hacer eso. Ponemos el palo de manera horizontal. Y hoy trabaja siempre respiración. Eso. Muy bien. Vas a poner ahora el palo de esta forma. Y vas a hacer esto. Eso. Muy bien. Muy bien, Miguel. Estás haciendo muy bien. Te felicito. Vas a hacer muchas repeticiones. El palo para acá. Lo atrapas. Pon la izquierda. Eso. Lo atrapas. Derecha. Eso. Muchas repeticiones. Eso, Miguel. Siempre trabaja respiración. Eso. Coge el palo. Y hace lo siguiente. Eso. Hágalo despacio. Maneja respiración. Uno. Dos. Uno. Cuidado con irte a golpear. Eso. Ahora mueve el palo de un lado a otro. Eso. Mueve el palo. Muy despacio. Pausado. Hágalo. Hazlo a tu ritmo. Eso. Muy bien. Ya llevamos varios ejercicios. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vas a coger el palo y lo vas a poner acá. Pones tus manitas así a los lados. Y vas a girar. Derecha. Centro. Izquierda. Centro. Derecha. Centro. Izquierda. Centro. Derecha. Muy bien, Miguel. Eso. Muy bien. Vas a hacer muchas repeticiones manejando la respiración. Vámonos. 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 Eso. Muy bien. Vas a hacer muchas repeticiones. Listo. Ahora, con el mismo palo, bajo derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Respiras. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Respira. Y vuelves otra vez a la derecha. Y haces otros diez. Eso. Vas contando. Vuelves al centro. Y vuelves. Inicias con la izquierda. Haces repeticiones. Eso. Muy bien. Vas a hacer muchas repeticiones. Ahora, bajo con el palo lo más que pueda. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Respiras. Eso. Muy bien, Miguel. Eres un niño muy, pero muy juicioso. Muy inteligente. Eso. Muy bien. Respiro. Uno. Listo. Y ahora, consigues un palo corto. Vamos a darle vueltas al palo. Le vas a dar vueltas al palo. No lo puedes dejar caer. Eso. Muy bien. ¿Listo, Miguel? Estos ejercicios debes hacer muchas repeticiones. Este es el video de la semana para ti. Este es tu trabajo. Este ejercicio lo debes, esta rutina la debes hacer en las clases del jueves, del martes, perdón, y del viernes. Para que así ejercites tus músculos y todo sea más práctico. Respiro. Uno. Dos. Uno. Dos. Recuerda los ejercicios de estiramiento para terminar. Tenga por allá la mano en la toalla para que te pueda secar el sudor. Arriba. Eso. Siempre descontar hasta diez. Haz muchas repeticiones de los ejercicios de estiramiento. Eso. Atrás. Muy bien. Bajas. Hacia el otro lado. Eso, Miguel. Muy bien. Eso. Baja hacia el otro lado. ¿Qué? ¿Qué? Eso. Cabecita. Hacia el otro lado. Y estira las... Los dedos. ¿Listo, Miguel? Bueno, Miguel, espero que te hayan gustado los ejercicios. Pórtate bien. Haz las cosas. Todas las tareas de las asignaturas con fundamento. Eres un niño muy inteligente. Eres un niño ejemplo para todos nosotros. Eres un ejemplo de vida. Todos te admiramos y te respetamos. Un abrazo, Miguel. Saludes a tu mamita y a toda la familia. Hasta luego, Miguel. ¡Hasta luego, Miguel! Y ya está.